La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Gracias por venir, por estar presentes A ustedes de manera presencial Y a todos nuestros hermanos y familiares Y seres queridos del Colegio San Ignacio Que a través de la conexión virtual También se hacen presentes en esta oración En esta Eucaristía En la que vamos a pedir a Dios Por todos Por todas nuestras familias Por todos nuestros seres queridos En estos momentos De crisis sanitaria Y económica que vive Nuestra humanidad En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén La gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor de Dios Padre Y la comunión del Espíritu Santo Estén con todos y cada uno de ustedes Con vosotros y su Espíritu Y damos perdón al Señor Señor Jesucristo 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 para que el mensaje del Señor llegue pronto a todas partes y sea recibido con estimación, como sucedió entre ustedes. Oren también para que seamos librados de los hombres malvados y perversos, porque no todos tienen fe, pero el Señor es fiel y Él los mantendrá a ustedes firmes y los protegerá del mal. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Jesús ora en Getsemaní. Luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo, siéntense aquí, mientras yo voy allí a orar. Y se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse muy triste y angustiado. Y les dijo, siento en mi alma una tristeza de muerte. Enseguida Jesús se fue un poco más adelante, se inclinó de rodillas hasta tocar el suelo con la frente y lloró diciendo, Padre, si es posible, líbrame de este trago amargo, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Luego volvió a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos. Y les dijo, ni siquiera una hora pudieron ustedes mantenerse despiertos conmigo. Manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación. Ustedes tienen buena voluntad, pero son felices. En esta palabra, en este Evangelio de San Mateo, Jesús pasa un momento de crisis como ser humano. Siente la debilidad, el temor y hasta el terror ante las circunstancias que vive. Él, más que nunca y Él, más que nadie, debe estar entendiendo a esta humanidad, que también tiene sus sentimientos de congoja, de tristeza y de miedo. Jesús sintió miedo, terror, pavor, ante lo que ocurría a su alrededor y ocurría con sí mismo. Todos nosotros, como humanidad, en algún momento de la vida, y en este en especial, estamos sintiendo los mismos sentimientos que Cristo tuvo. Preocupación, pesar, tristeza, inclusive terror, desolación y abandono. Ya en nuestra comunidad dinaciana, hay muchos papás, hay varios papás, hay varios seres queridos que han partido fruto de esta enfermedad, fruto de esta pandemia. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús en ese momento que experimenta lo mismo que con nosotros, de manera individual, familiar, como seres humanos estamos sintiendo? Lo único que hizo es ponerse en manos de Dios. Lo hemos escuchado en el Evangelio. Lo único que hace es, tenemos que orar en este momento. Y llama a sus hermanos y les dice, permanezcan despiertos, permanezcan en oración. Y eso es lo que, yo lo que les invito, y me invito a mí mismo a hacer. A elevar nuestras pegadas. Incluso Jesús le dice a su Padre, Señor, este trago es muy duro, este momento es muy difícil. Ojalá me lo quitaras, ojalá desaparezca de una vez. Y me imagino que son los mismos sentimientos que tenemos como humanidad. Ojalá mañana despertemos con que ya no hay ninguna pandemia. Ojalá ya no escuchemos que un familiar ha caído en frente, que un ser humano, que otro hermano, está en cuarentena, o está hospitalizado, o está en terapia intensiva, o definitivamente que ha fallecido. Todos quisiéramos que esto pase de una vez. Como Jesús le dijo a su Padre, Señor, ojalá pase esto de una vez. Ya mañana quisiera despertarme y que no haya nada de este dolor y sufrimiento. Fíjense cómo Jesús experimenta nuestro pavor, experimenta nuestra ansiedad, nuestra preocupación. ¿Qué duro es pasar por esto? ¿Qué duro es enfermarse? ¿Y qué hace Jesús? No hace más que poner su vida en las manos de Dios. Y le dice, Señor, aunque esto es duro, lo único que puedo decirte es, mi vida está en tus manos. Porque así como yo he puesto este pan y este vino sobre el altar, quisiera que ustedes, todos ustedes, ustedes, papás, mamás, familias del colegio, pongan a sus seres queridos en este altar. Pongan con el corazón los nombres, las personas que necesitan nuestra ansiedad en este momento. hermanas y hermanos, aquí está Jesús, y estamos delante de Él. Él es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, y lo promovamos con su expresión. Ven, Señor, Jesús. Te pido hoy, por el descanso eterno, de varios papás que ya están contigo, del Señor Barreda, la Señora Rosada, el Señor Mendoza, el Señor Rodrigo, el Señor Chávez, y de tantos seres humanos que tuvieron que partir. O están con dolor, con sufrimiento, padeciendo, enchufados a una máquina, o a veces en la soledad de sus hogares. Algo muestro que estás tenciendo, santificado sea un hombre, venga a nosotros, Rey, hágase tu voluntad en la tierra, en el cielo. A nosotros nuestro pan, y a la llave, perdona nuestras ofensas, como también nosotros, perdonamos a los que nos sufren. Vamos de ellos, caer en la tensión, y líbranos de todo mal. hermanos y hermanos, en mis manos está Jesús, así lo creo. Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, y nos lleva hasta la vida eterna. Puedes tener paz a la voluntad, ven esperanza cuando no vuelvas a seguir. Gracias por su presencia, gracias a ustedes, por haberse unido, de corazón a corazón, en esta celebración, para pedir a Dios, por toda esta humanidad, por todos nuestros seres queridos, para ponernos en las manos de Dios. Eso es lo que hemos hecho, poner a nuestros seres queridos, y a nosotros mismos, en las manos de Dios. El Señor esté con ustedes, con los Espíritu. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, y me los acompaño siempre. Podemos quedarnos juntos. ¡Gracias por la comunidad! ¡Gracias por la comunidad!